Dice, a ver, aquí está Chapanets, aquí está Lady Diocent, aquí está Karen, dice hola Sherpa, bueno, que usted no descansa, no, pero pues además, este, ya voy a descansar, ya voy a descansar, eh, así que de aquí hasta el miércoles, nada más, no me va, no van a saber nada de mí. Julio Yared, buenas, 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 andamos dándole a programación funcional con Python, alguna recomendación, aprende, o sea, entiende para qué te va a servir eso, eso es lo más importante, entiende cómo, cómo y en cuándo vas a usar programación funcional, ahí, entiende eso, si entiendes eso, ya puedes seguir avanzando, nada, con, puedes seguir avanzando, no te vas a retrasar y todo, dice Mikuizbot, Dios, esto va a estar épico, sí, porque vamos a soltear cosas, va a estar bueno, va a estar bueno, dice, feliz cumpleaños atrasado, no me ha podido conectar. Dice, José, feliz cumpleaños atrasado, no me ha podido conectarme, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y pues hoy vamos a retomar algunas cosas sobre este, sobre, cómo se llama esta cosa, sobre JavaScript, ajá, vamos a tomar esto. Y bueno, ah, otro consejo que te podría decir para la programación funcional es que, salud, gracias, es que te puede servir bastante para uso con datos. Checa, este, checa cosas como, como intertools, operator, eh, site tools, o sea, todas esas, checadas, y pues ya, así lo puedes usar, eh, ahí puedes usar más on reduce, este, sí, varias de estas, varios de estos métodos, de estas formas para programar, eh, de estas funciones, mejor dicho, y ya, este, y ya, 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 ya. El COVID, no, 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 estoy tocando madera, es más, ya me vacune. Sí, esas son las recomendaciones que te puedo dar, y sobre todo práctica, 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 práctica mucho, práctica. A ver, bro, ¿qué recomiendas si tengo 15 años y quiero hacer un videojuego? Depende qué videojuego quieras hacer, te recomiendo empezar con cosas sencillas. Este, voy a, voy a ir transmitiendo de una vez. Busca en Google Stencil, así, Stencil, esta cosa, que te, para empezar a, para que empieces con el mundo de los videojuegos. Y, de paso, no, no caería mal matemáticas, porque los videojuegos usan muchas matemáticas. Este, checa cómo hacer, usar esto, Stencil, Stencil, así búscalo, Stencil. Eh, y ahí puede ser un buen inicio. Y, recomiendame un libro de arquitectura, este, de seguridad de la información. Los de Aureli, Aureli, ahí están estos, Security Architecture, ¿qué dice hoy? Esto, mira, Enterprise Security Architecture, los de Aureli son muy buenos, son buenísimos, te los recomiendo bastante. Stencil, va, estoy muy bueno en matemáticas, perfecto, eso te va a ayudar bastante. O, really, así, búscalos así, búscalos así, búscalos así, ok, búscalo así, este mero. Dice el COVID, salud, salud. Eh, gracias, gracias, bueno. Vamos a empezar con esto, vamos a empezar, eh, pues prácticamente donde nos quedamos, en la sesión de ayer, eh, de JavaScript, ahí está. Ya borré el código porque lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a construir una Pokédex ahora, eh, con la Poké API. Ya, así ustedes buscan en Google Poké API, pueden, este, pueden checarlo. Gracias por postear, gracias por postear, fresh0315. Dice, ¿alguna recomendación para la programación de objetos en Java? Checa mis lives de, de, de programación en Java y vamos a ver programación orientada a objetos. Ya vimos herencia, ahora nos falta, este, interfaces y todo. Eh, a ver. Pero una recomendación. Trata de usar analogías. Por ejemplo, para entenderle, yo aprendí con el cuerpo humano. Eh, una función es un, es algo que tú haces respirar, correr, latido del corazón. Eh, hay funciones asíncronas, un latido del corazón es una función asíncrona. Porque no requiere que tú lo estés pensando, que tú le digas al corazón qué hacer. Sin, en cambio, hablar sí es una función de hilo principal. Porque, porque, pues al final es, tú, tú dictas lo que vas a hacer, ¿no? O sea, tu cerebro le dice a tu, a tu boca qué es lo que va a decir. Otra. Eh, la herencia. O sea, de tu padre o de tu madre. Heredaste nariz, heredaste color de ojos, heredaste estatura, heredaste varias cosas. Uh-huh. Heredaste todo eso. Eh, la interfaz. La interfaz es una forma de comunicarse con algo que no te entiende. Por ejemplo, un traductor. O también un ejemplo es, tu piel. ¿Cómo sientes tú que, cómo sientes que te estás picando o que te estás quemando? La, si la piel con el cerebro no se pueden conectar. O sea, no, no están conectados, por así decirlo. Hay una forma. Se llaman terminales nerviosas. La terminal nerviosa conecta dos cosas que en sí no tienen nada que ver, piel y cerebro. Ah, y, o sea, conecta esas dos cosas para que se puedan comunicar y pasar información. Eso es, este, eso es una interfaz. Uh-huh. Y el cerebro le manda las, este, los métodos que tiene que implementar. Por ejemplo, sentir, este, erizarse, ¿no? Erizar la piel, arrugarse. No sé, un moretón. Sheppa es un campeón. Gracias, gracias. Respiración automática desactivada. ¿Cuándo hacen los directos de Java? Normalmente los lunes. Pero este lunes no voy a estar, así que va a ser el miércoles. Entonces, miércoles 9 de la noche voy a hacer el directo de Java. Lo voy a poner aquí en la agenda de Twitch. Y también sígueme en Instagram. Está ahí abajo el link. Para que, pues que, para que puedas checarlo, ¿no? Para que puedas enterarte de cuándo, de cuándo se hacen los directos, ¿va? Bueno. Ahora, vamos a mandar esto a la shit. A la goma. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está? Ah, se abre acá. Ahí está. Voy a crear otro... Sí, ¿sabes qué? Voy a crear otra... Otra carpeta que se llame... Pokédex. Ahí está. Pokédex. Vamos a crear una carpeta que se llame Pokédex. Miércoles, por gran trabajo de este fin, para descansar. Exacto, exacto. De hecho, sí. Olis, ¿qué haces? Acabo de entrar. Programación en JavaScript. Eso es lo que vamos a hacer. Les voy a enseñar a hacer una Pokédex. ¿Ok? Bueno. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ya creamos nuestro folder. Que se va a llamar Pokédex. Aquí adentro vamos a crear el archivo index.html. Ahí está. Y ya saben, doctype. Ya saben, doctype.html. Lenguaje. Así lo voy a poner. No, lo voy a poner español. Ahí está. Y luego vamos a poner el head. El head. Ahí está. Dentro del head va a ocurrir toda la magia. Y dentro del body. Pero el body no va a tener nada esta vez. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Lo vamos a construir dinámicamente con JavaScript. Vamos a usar tres archivos. Ah, caray. No. Index.html. App.css. El CSS es para poner los estilos en JavaScript. Bueno, en HTML. Para que se vea bonito. Un ejemplo es tu cuerpo humano igual. Tu esqueleto es el HTML. O sea, tu sistema óseo, tus huesos. Y la piel es el CSS. O sea, que lo hace ver mejor, ¿no? Porque la neta, fuera de las caricaturas, sí daría un buen de miedo que alguien llegue ahí caminando a los puros huesos. Y eso sí da cosas, ¿no? Y vamos a generar otro archivo que se llama app.js. Que este es el que va a tener toda nuestra lógica. Todo nuestro... Todo el código de JavaScript. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a declarar este. Meta.charset.utf-8. Para indicarle que podemos usar acento, señe, todo eso. Para indicarle que estamos hablando de español. Que esta página va a procesar español. Ok. Bueno. Luego, vamos a ponerle otro meta. Que se llame... Que se llame... Ah, viewport. Sí. Esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Este content with, device with. O sea, con esto empezamos a hacerlo responsivo. Estamos diciéndole que el contenido... O sea, que el contenido se va a ajustar al ancho de la pantalla. Y que la escala inicial va a ser de 1. O sea, que va a estar así. A escala normal. Dice... Más bien la ropa sería el CSS. Puede ser también. La ropa sería el CSS. Igual. Igual que era. Ahora, vamos a poner otro meta. Que se... ¿Por qué se puso eso? Bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? HTTP equip. Dice... Entonces, las personas guapas les aplicaron buen CSS. Exacto. Las personas guapas... Este... Les aplicaron buen CSS. Y imagina que el... Que el cirujano plástico. Es un buen programador de CSS. Es un frontend master. Senior. Pero. Que no puede heredar. S-C-S-S. Porque el CSS no se hereda. Porque no es programación orientada a objetos. No lo puede heredar a su hijo. Ah. Esto de acá. Es para hacerlo compatible con Internet Explorer. Con Microsoft Edge. Nada más para eso. Y ahora sí. En el title. Que es el título de nuestra pestaña. Le vamos a poner Pokédex. Ahí está. Y aquí. En el link. Vamos a poner un... Rel. Igual. Stylesheet. Ahí está. Para decirle que es una hoja de estilo. HRF. Igual a... App. Css. Listo. Con esto. Ya le estamos diciendo que va a usar este estilo. Que es este de acá. Ok. Dentro del body. Vamos a poner un script. Una etiqueta script. Ah. Pues aquí está. Diciéndole. Que vamos a cargar. Nuestro JS. Ok. Y ya. Y ya. No, no. Espérate. No. Mejor no lo generamos. Va a ser un desmadre. Sí. No. Va a ser un verdadero relajo. Generarlo todo con JS. Mejor no. Mejor no. Vamos a hacer esto. Dip. Un dip. Es una clase contenedora. Eso es un dip. ¿Por qué se me está bajando esto en automático? ¿O por qué se está...? Ahí tiene un falso. Este teclado. Tal vez porque tecleó muy feo. Bueno. Voy a teclar más despacito. Ahí está. Este dip de aquí. Es simplemente un contenedor. Va a tener la clase contenedor. Y todo lo que hagamos acá. O sea. Todo lo que le pongamos a esta clase. Que eso va a ser en el CSS. Va a aplicar para lo que está adentro. ¿Ok? Podemos ponerle un margen. Podemos ponerle que se ajuste. Varias de esas cositas. ¿No? Ahora. Ahora. Vamos a poner un título. Que se llame... Que diga Pokédex. Ahí está. Pokédex. Perfecto. Así en este espacio. Y luego. Vamos a ponerle un... Una lista. OL. Una lista. Que se llame... ID. Pokédex. Que esta lista nos va a ayudar a poner todos los Pokémon. Y ya. Con esto. El OL es para poner una lista. Como el ID también. Bueno. Ahora. Ahora. Vamos a... Este... Vámonos al... Al CSS. Al JS. Perdón. Al JavaScript. Que ya lo estamos cargando con este de acá. Ok. Vamos a usar... Vamos a usar promesas. Y vamos a usar varias cosas. Ok. Bueno. Ahora. Lo voy a mantener fácil. Voy a obtener nada más. Los primeros 150 Pokémon. O sea. Los originales de Kanto. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar aquí toda la noche. Si obtenemos los 1500... Bueno. Son como 800. Este... Pero ya saben. Este es sencillo. For... Eh... LED. Para que no se embar. Así nada más. Ojalá tener PC para aprender a programar contigo. Pues... Métete un hackatón. Échale muchas ganas. Y luego regalan PCs. ¿Sí? O échale ganas con esto. Aprende. Aunque no se pueda. En celular también puedes programar. Muy difícilmente. Pero sí se puede. O... Con... O en la nube también. Y ya. Con una cosa que se llama... Busca algo que se llama GitHub Cotspaces. Y... Te va a ayudar mucho. Aquí va. Por ahí. Y ahí está. Vamos a obtener solo los 150... Los primeros 150. 50 Pokémones. ¿Ok? Bien. Ahora. Vamos a hacer una constante. Porque si no va a cambiar. Que se llame URL. Es igual. A... Déjame ver. Aquí sí. Déjame ver. Aquí sí. Déjame ver. Este... Poke... API. Aquí sí. Déjame ver. ¿Qué onda? Porque... Pokemón. Ah, mira. También puedo hacerlo así. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Va. Perfecto. Entonces sería este... Diablo. Pokemon. Diablo 1. Se dice que con el internet de Datam... Los gráficos de Xbox Game Pass... Son como los del PC1. No. No, no. Eso no es falso. Puede que tengas mucho... Mucho lag. Eso sí. Eso sí puede pasar. Pero no. Para Estados... O sea... Los gráficos van a ser iguales... Tanto para Estados Unidos... Como para Latam. Claro. Se va a ir ajustando un poco. Pero... No, no, no. O sea... No. No estamos tan mal. Necesitas mínimo una... Un... Este... ¿Cómo se llama? Una... Una conexión de mínimo... 50 megabits por segundo. Bien. ¿Qué hice acá? En lugar de comillas... Pues estas cosas. Estas como... Acentos... Como... Estos acentos... Son para que yo pueda concatenar de esta forma. Ok. Y aquí... Meterla ahí. Dentro de todo mi string. Eso es una cosa que puede hacer JavaScript. Bien. Luego... Acá... Vamos a hacer fetch. Para meter esta URL. Y ponerle... Nuestra promesa. Comillas invertidas. Ándale eso. Dent. Response. ¿Cómo se creó una página con JavaScript? Es justo lo que estamos haciendo. Es justo... Justo. Justo lo que estamos haciendo. Ahorita vas a ver. Dent. Que es para ejecutar nuestra promesa. Otra promesa. Aquí... Vamos a obtener el Pokémon. Pokémon. Ajá. Pokémon. Pokémon. Y... Ahí está. Vamos a imprimir. Pokémon. Y ya. Va a hacer una petición a esto. 150 veces. Y... Lo va... Y va a hacer esto. ¿Ya? Mira. Chécate. A ver. A ver. Aquí está. PokéPokeApi.com Y... Vamos a ejecutar esto. En nuestro... Ah. Espérame. Voy a ir a la ubicación del archivo. JavaScript. Pokédex. Y vamos a ejecutar esto de acá. ID Pokédex. Es este de acá. Consola. Orle is not defined. Interesante. 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 Este. Con... Ah. Un typo. Un typo acá. Ahí está. ¿Qué dice? Unexpected token N. Ah. Ya vi. Me faltó la palabra Pokémon. Ah. Ah. No. Pues así sí. ¿Verdad? Aquí. Deberían. Ahí está. Ya están nuestros Pokémones. Ya. Ah. Ya me da los 150 primeros Pokémones. ¿Quieres ver? El último debería ser... ¿Mewtwo? Arcanine. Ahora acá está. Arcanine. Luego este de acá. ¿Cuál es? Mewtwo. Aquí está. Supongo que no están... Tan revueltos. Pero bueno. No. Es lo que hay. Ya. Obtuvimos los 150 Pokémones. Con un Fetch. Que al final está haciendo una promesa. Ahí dentro. Bueno. Pero. En realidad. Esto no es muy... Óptimo. Porque al final vamos a hacer promesas. Dice. ¿Cuál? Dice Pokédex. Pokémon. ¿Por qué dice Pokémon ahí? ¿Dónde? No sé. Pues es el que... Ah. Este de acá. Ok. Este. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Esta va a ser una variable. Donde yo le voy a poner... El... El nombre. Donde yo le voy a poner todo el Pokémon. Este va a obtener el Pokémon. Ok. Así nada más. Por eso dice Pokémon. Yo le puedo poner R. Le puedo poner Pikachu. Le puedo poner Z. Daría lo mismo. Daría lo mismo. Ok. Vamos a modificarlo. Vamos a hacer const. Promesas. Es igual. Un array vacío. Porque. De cada Pokémon tenemos que hacer una promesa. ¿Cuántos lenguajes de programación sabes? Como 4 o 5. Eso. Sherpa. Usa el Xbox. Usa el Xcloud. O solo usa el Game Pass. Ah. Sí. He estado probando el Xcloud. Pero. Pues. También este. Pero está incluido. ¿No? Sí he estado probando el Xcloud ahorita. Ahorita. Nada más he usado. Xcloud. Pero. Pues. Usa ambos. Estos directos los resumirás en YouTube. Sí. Todos los directos se resuelven a YouTube. Por supuesto. Y aquí se quedan 15 días. Ok. Bien. Vamos a hacerlo de manera diferente. En lugar de fetch. En lugar de fetch. Vamos a poner promesas. Punto push. Que esto. Acuérdate que este de promesas no es una promesa de JavaScript. Que en realidad no estamos esperando que nos regrese algo. Simplemente el punto push significa que le vamos a meter algo a esta regla. Sí está chido. Pero no me gusta que solo la opción de usar control para el Xbox Cloud. Sí. A mí tampoco. Debería poder usar teclado. Pero también entiende que es la beta. ¿No? Espero que después lo agrega. Bueno. Dentro de esta. Vamos a hacer el mismo. Más o menos el mismo fetch. De hecho aquí está. Fetch URL. O sea. Vamos a hacer una promesa. Y vamos a guardarla acá. En nuestro array de promesas. Ajá. Y luego. Vamos a obtener el resultado. En este de res. En lugar de Pokémon. Se llama res. Saludos mano. Saludos ángelo. Saludos. 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 Bien. Lo que estamos haciendo es metiendo todos los resultados. O sea. Todo. Todo. Es todos estos de acá. A nuestro. A nuestro arreglo. Ok. Yo quiero usar mi DualShock. El mando de la PC4 en XCloud. Puedes usarlo. Puedes usarlo si tienes un iPhone o un iPad. No sé si en Android se conecta. Algunos Android no lo aguantan. Bueno. Los Sony si no lo aguantan. Pero si logras conectar el mando. Puedes usarlo sin problema. No sé si lo detecte bien. Sería bueno probarlo. Lamentablemente no tengo una PC4. Tengo Xbox. Bueno. Ahí estamos. Y nada más. Para ejecutar todas esas promesas. Lo que vamos a hacer es. Promise. Punto. Al. O sea. Ejecuta todo. Como tipo promesa. Vamos a ejecutar todas las promesas. Then. Vamos a ponerle. Results. Bueno. Resultados. Resultados. Ajá. Ahí está. Y nada más vamos a imprimir. Y. B. Bueno. Vamos a borrar este. Y ahí está. Promesas como las que te dijo ella. Exacto. Aquí está. Ahora. ¿Por qué lo hizo así? Todo está en un array. Justo era. Justo esto es lo que queríamos. Para poder. Ya tratar. Este de acá. Y poder manejarlo más fácilmente. Ajá. Acá por qué. Ah no. Esta es otra cosa. Este es el de la clase anterior. Quiero ver por qué. Ah no. Ahí está. Bien. Bueno. Ahora. 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 Ya está nuestra promesa. Tenemos que mapear todo. O sea. Tenemos que mapear el resultado. Y mandar el resultado. Ojo. Tendríamos que hacer eso. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Déjame pensar. Aquí están nuestras promesas. Ok. Las tenemos en el for. Las guardamos. Ajá. Luego. Bueno. Aquí está la url. Eso está bien. Ajá. Ok. Tenemos. Ah. Tenemos que agregarlo a esta. Para eso. Vamos a tener. Vamos a agregar una constante. Porque no va a cambiar. No lo vamos a cambiar. Cons. Pokedex. Es igual a document. Punto. By. Id. Pokedex. Ahí está. Podría ser el Julio Profe. Pero. De profesor de programación. Exacto. Me gustaría chido. Estaría bueno. Yo honrado. Yo encantado. Bueno. Ya tenemos nuestras promesas. Vamos a quitar este de acá. Vamos a quitar ese de acá. Porque al final. Está chido que esté en la consola. Qué bien. Pero necesitamos mostrárselo. Al usuario. Al usuario. Ajá. Necesitamos que el usuario lo vea. Cómo vamos a hacer eso. Dice. Que estamos haciendo Sherpa. Apenas entré. Estamos haciendo la Pokedex. Mira. Ahí te va. Vamos a tener que mapear resultado. Const. Pokémon. Pokémon. Vamos a ponerle así. Pokémon. Es igual a resultados. Punto map. ¿Qué hace esta cosa? De punto map. Ok. Lo que hace. Es. Es como. Es una búsqueda. Dentro de nuestro array. Porque al final. Este. Va a traer un buen de resultados. Como. Como ya lo viste. Es todo esto de acá. O sea. Necesitamos mapear. Punto map. Para eso. Para eso es el punto map. Ajá. Eh. Como estos son objetos. Necesitamos convertirlos. Cada uno. En arrays. Para eso es el punto map. Y entonces. Le vamos a pasar. Nuestro resulto. Nuestro. Resulto. Ahí está. Ajá. Esto. Es lo que le vamos a pasar. Ahora. Acá. Necesitamos. Hacer una función. Anónima. Me faltaría otra acá. Y otra acá. Listo. Estaban viendo la página. Es lo que entendí. No. No. No es. No es mapeo de la página. Lo que estamos haciendo es mapeo. Pero del resultado. Todavía no es un mapeo de la página como tal. No. No. Eso. No. Aún. Aún no. Ok. Eso. Aún no. A ver. Aquí nos falta algo. Creo que acá. A ver. Está el result. Lo mandamos. Luego. Según yo está bien. Ajá. Bueno. Aquí me faltaría esto. Sí. Ya está. Aquí le vamos a poner el punto y punto. Listo. Ahora. A ver. Buenas. 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 Bienvenido. Bienvenido. Pásale. Pásale a lo barrido. Pásale a lo barrido. Ahora. Bueno. Vamos a construirlo. Mientras. No sé dónde está el error aquí. De. Estás poniendo lo que tiene que poner el usuario para que le aprezca la página. No. De hecho el usuario no va a tener que hacer nada. Lo que va. Esto me va a devolver. Chécate. Esto me va a devolver. Name. Dos puntos. Data. Punto. Ahí está. Ahora. Ahí está. Ahora. Result. Punto. Name. ¿De qué me perdí? Andaba en clase. Este. Estamos programando la Pokédex. Luego. ID. Dos puntos. Result. Punto. Sí. Result. Result. Punto ID. Exacto. Si. Parece cierto que si participamos en el examen. Tendremos otra oportunidad en el examen. Es total. Y completamente. Cierto. Sí. Es cierto. ¿Por qué hago esto? Aquí estamos obteniendo la imagen. Ah caray. ¿De dónde es eso? Un poco la obtuvo. De acá. De estos. Sprites. From default. Es este. Y este es el link de la imagen del Pokémon. Ajá. Coma. Este. No. Ahora. Espérate. Coma. Type. Vamos a poner el tipo. Y ahí está. Estamos haciendo otro map. Porque el type. Es otro arreglo en sí. Y necesitamos acceder a ese arreglo. Ajá. Y acá. Nos falta. Creo que nos falta. Otra de estas. Sí. Ya. Ya con eso. Ya con eso. Aquí. En esta. ¿Qué es eso que parecen símbolos en árabe? Todo esto es programación. No es árabe. Es programación. Claro. Ya saben que al último de este ejercicio. Voy a hacer el recap. Para que lo podamos. Para que lo puedan checar. Bien. 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 Ahora. 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 Ahí les va. Ya está. Ya obtenemos el Pokémon acá. En cada promesa. Vamos a obtener. Un Pokémon. Ok. Bien. Pero. 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 Necesitamos mostrarlo. ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo mostramos esto? Bueno. Existe. No sé si poner el. No. Sería acá. Ajá. Sería acá. ¿Cuál es la diferencia entre Java y JavaScript? Son lenguajes de programación totalmente diferentes. Java es orientado a eventos. JavaScript. JavaScript es orientado. Bueno. Java es este. Ay. Java es programación orientada a objetos. Este. JavaScript es multiplataforma. Java es. No. JavaScript es multiparadigma. Perdón. JavaScript es para web. Java es para. Te digo en multiplataforma. Linux. Windows. Mac. Servidores. Android. Este. Java es compilado. JavaScript es compilado just in time. O sea. Más o menos interpretado. Más o menos. Hay varias diferencias. Son lenguajes diferentes. Java lo usas para. Servidores. Para Android. Para ambiente local. JavaScript para web. Con JavaScript se usa web. Bien. Ya tenemos acá. Yo creo. Yo creo que. Déjame ver. Dentro de la promesa. Aquí está nuestra promesa. Nuestra constante. Ok. Ok. O sea. Ya tenemos. Promisal. O sea. Que va. Va a prometerlo a todo. Bueno. Cuando tenga PC. Buscaré la clase. Perfecto. Sherpa. ¿Las clases se graban? Sí. Todas las clases se graban. Todas las clases. Quedan grabadas. Todas. 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 Ok. A ver. A ver. A ver. A ver. Es lo que no sé. Vamos a hacer esto. Cons. Este. Show. Pokémon. Ahí está. Pokémon. Listo. Esta constante. Que al final va a ser una función. Nos va a dejar. Mostrar a los Pokémon. Y va a ser dinámico. O sea. Si queremos. Que en lugar de. 150. Sean los primeros. 300. Nada más. Hay que cambiar este número. Ya. Eso es todo. Ajá. Acá. Acá. Vamos a ponerle. En la consola. punto. Log. Pokémon. Pokémon. Pues para saber que Pokémon estamos obteniendo. Vamos a poner el punto y coma. Mera formalidad. Me faltó este de acá. Listo. Listo. Acá voy a agregar otra constante. Que se llame Pokémon. HTML. Listo. Esta constante. Lo que va a hacer. Es lo siguiente. Presten atención. Vamos a poner este que se llama Poké. Para no confundirnos. Así nada más. Poké. Me falta este de acá. Este de acá. Y. Abrimos una función anónima. Este de acá. Para. Aquí adentro. Aquí adentro de esta cosa. Vamos a meter. Comillas invertidas. Y. Vamos a empezar a construir. Nuestra. Todo nuestro. Todo nuestra Pokédex. De manera dinámica. Cómo le voy a hacer. Para hacer eso. Bueno. Vamos a poner. Acá. Un. Lee. Que es un elemento de lista. Class. Vamos a poner. Cart. Habrá clases para crear videojuegos. No sé hacer eso. Eso si no lo. No lo sé hacer muy bien. Igual si aprendo. Les puedo enseñar. Pero. Pues por ejemplo. Python. O JavaScript. Lo puedes usar. Para hacer videojuegos. Class. Image. Ahí está. Mi clase. Se va a llamar. Ahí está. Ahí está. Bien. Luego. Que le. Ah no. Pues no es falta. O sea. Si la imagen está chida. Pero el CR. C. O sea. La imagen. Que imagen le vamos a meter. Aquí adentro. Va a ser. Pesos. Poke. Punto. Image. Parece que era así. Punto. Image. Ok. Este. C Sharp. Tampoco sé C Sharp. A pesar de que trabajo en Microsoft. Si no. Tampoco sé C Sharp. Pepe. Este. Me falta este de acá. Auto cerrar. Igual después les enseño. Bien. Luego. Dentro de este image. O sea. Esta va a ser la tarjeta del Pokémon. Ok. Esta va a ser nuestra tarjeta de Pokémon. Muchas gracias por seguirme de Blockwing. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a agregar un H2. Así nada más. Pero. Debe de incluir esta cosita. Este. Un H2. Ajá. Y. Luego. Voy a poner. Class. Card. Subtitle. Y. Va a ser. Poke. Punto. Ah. Mira. Este. Copilot. Lo sabe hacer. ¿Cómo es que aún no hay un plugin? Porque interprete el string. El HTML en string. Debería. Debería. Y luego. Sí. Un párrafo. Que lo llame. Ya me está dando. Ay. Copilot. A ver si me das miedo. Ahí ya. Cerramos el i. Y listo. Listo. Este. Este de acá. Este de acá. Es el que me va a generar. El código. HTML. Para que lo pueda usar. Y para que. Este. Para que se ejecute. Acá. Aquí adentro. Es donde se va a meter. Cada elemento. Para el Pokémon. Todavía ni siquiera. Le estamos dando estilo. Ni nada. No. No. Todavía. No. Llegamos. A eso. Este map. ¿Dónde se cierra? Se cierra. Acá. Publicar la página. La voy a dejar en mi GitHub. Sí. La voy a dejar en mi GitHub. Luego. Luego. Hacemos una publicación. De una página. Más. Más formal. ¿No? Más decente. Ya con JavaScript. A ver. No. No tenía que ponerle esto. Porque es solo un elemento. Como que. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Punto. Join. ¿Para qué es este? Join. Para agregarlo al map. Ahí está. Con React. De hecho. Sí. Con Xbox Cloud. Podría jugar en cualquier dispositivo. Aunque esté viejo. Sí. De hecho. Sí. O sea. Con buen internet. Sí. Con cualquier dispositivo. En cualquier dispositivo. Aquí nada más ponemos. Pokédex. Que es este de acá. Acuérdate. Este de acá. Next. Inner. HTML. Igual. A este que acabamos de crear. Pokémon HTML. Y luego. Nada más aquí ponemos. ¿Qué es GitHub? Viejo. Ahorita te explico. Aquí. 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 Pues. ¿Qué nos falta? Yo creo que ya. Discord. No. Es junto. Hashtag. La admiración. Discord. Es junto. ¿Qué es GitHub? Es un repositorio de. De código de programación. Ahí está. Prácticamente. La mitad de internet. Si no es que todo. El internet. Donde tú lo puedes modificar. Cambiar. Ahí está el código de Bitcoin. Ahí está el código de muchas cosas. Y necesitas un GitHub. Para. Si quieres aprender. Si quieres dedicarte al desarrollo. Es obligatorio. Tener un GitHub. Para tener tu portafolio de proyectos. Sí. Es súper. Súper. Mega. Necesario. Ya. No. Ya sé. Vamos a hacer esto. Const. Vamos a generar una función anónima. Así. Que se llame. Get Pokémon. Y todo esto. Todo esto de acá. La constante de las promesas. La vamos a meter ahí. ¿Ok? Todo eso va a estar ahí. Junto con la ejecución de nuestras promesas. Esto de acá. Ahí está. Listo. Y nada más. Acá. En Show Pokémon. En este de aquí. Aquí. Estaríamos llamando. A. A Show. A Get Pokémon. Y listo. Imagínate meterle un virus en la página web. Solo por un GitHub random que está en público. No. Porque la comunidad te aprueba y te rechaza esos cambios. Así se ha intentado hacer algo así. Pero. La misma comunidad dice. No. ¿Sabes qué? Este código ni siquiera debería existir. Sí. Y tiene medios. Tienen medios para. Para liarle eso. Aunque. Lo que a veces pasa es que. No sé. Un software libre. Lo compró una empresa malévola. Y ya. Ahí les va. Vamos a ver si jalo. Reto. Ah. Pues sí. Está chido. Ah. Ya. Ya. Ya vi por qué. Este. Este. Este Get Pokémon. Va acá. Y. 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 No estoy llamando en ningún momento a. A. A este de acá. A Show Pokémon. Este. De Show Pokémon. Va dentro de cada promesa. Y. Le tengo que mandar. Pues. Este. Con. Este de acá. Ahí está. Punto y coma. Ahí está por si quieren. Gracias bollita. Gracias. 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 Ahí está. Sin imágenes. Porque todavía no los. Ponemos bien. Perdón. Defined. Ha fallado. No era igual. Bueno. ¿Cómo se entra un código en GitHub? Ahorita te lo explico. ¿Tiene contratado a Apple TV Plus? Sí. Por una razón. Si son estudiantes. Este. Hay un descuento de Apple Music. Para estudiantes. Que les cuesta 50 pesos. Al igual que Spotify. Pero te dan Apple TV Plus incluido. Por eso lo tengo. Sí. A ver. Acá. El image. El image. From default. Result. Sprites. From default. Vamos a ponerle aquí. From default. ¿Por qué no me agarra las imágenes? Get file undefined. Bueno. Ese sí. Que dice. Opertón. Sí. Pero está bien gacho. Sí. Está bien gacho. Ahorita lo vamos a pulir bonito. Ahorita vas a ver. Vamos a hacerlo bonito. Electro. A ver. Sí está agarrando las imágenes. Sí. Ahí están. IDMG. A ver. Creo que acá. SRS. Cartimage. Falta el CSS. Sí. Falta el CSS. ¿Qué serie está mirando ahorita? Foundation. Uf. Uf. Buenísima. Foundation. Eh. Ya salió. Uy. Chulada. Está buena. Está buena. Tal vez no es lo mejor del mundo. Pero. Está buena. Apenas. Apenas llevo. Estoy empezando el segundo episodio. No. No manches. Este. Aguanten. Aguanten. El juego del calamar. Fíjate que no la he visto. Ya la tengo que ver. Porque si no. Me voy a. Voy a quedar viejo. Este. La tengo que ver. Sí la tengo que ver. La de juego del calamar. ¿Por qué? ¿Por qué me está mandando este? ¿Por qué no está? Poniendo las imágenes. A ver. Img. Está bien. Imagen. CRC. Y el pokeimage. Y acá vimos. Que el image. Este de acá. Este de acá. Si es este. Img. Así que está bien. O sea. Todos los datos están bien. Y este no lo está obteniendo. Igual ahorita en el CSS se compone. A ver. Ya está chido. We di hate. Ahorita lo componemos. Porque esto. Ya no lo voy a componer acá. Lo voy a componer en el CSS. Miren. Ya tenemos el esqueleto. Este de acá. Ya tenemos la lógica. El cerebro. Este de acá. ¿Qué nos falta? La piel. Lo bonito. Que se vea bonito. Bien. Body. En CSS. Hay. Varias formas de poner. Diferentes. Este. Atributos. Pero en realidad. En realidad. Este. Hay tres. Como las más usadas. Ponerlo. Por etiqueta. O sea. Declarar. Para la etiqueta. Body va a aplicar. Todo esto. Ponerlo. Por este. Ponerlo. Por clase. O ponerlo por ID. Ok. Todo esto va a aplicar. Para el body. Para el body chico. Pero. Acá. Vamos a hacer esto. Chécate. Chécate lo que voy a hacer. Background color. Dentro del background color. Le voy a poner. Una cosa. Que se va a llamar. Orang. Y dentro de. Ahí está. ¿Qué lo puse así? Ajá. Como naranjita. Abajo. Porque es como el color de Pokémon. O un reto. No sé. Este. O igual. Sky blue. Vamos a poner sky blue. Creo que se ve mejor. Ahí está. Y vamos a poner color. Que es el color de la letra. Este. Black. Ahí está. Un color negro. Para que contraste. Margin. De cero. Para que ajuste toda la pantalla. ¿De qué se trata esa película? El calamar. Según. Pues lo que he escuchado. Es un juego. O sea. Es un juego. De en la que. Se muere la gente. Y el que queda. Se lleva como un millón de dólares. O un millón de dólares. O una cosa así. Ajá. Fun. Family. Este. Hay una que se llama. Rubik. A ver si. A ver si la cacha. A ver si la tiene. Navegador. No creo que ni la tengo instalada. A ver si. A ver si la agarra. Si no hay que instalarla. CSS. Y todo eso. Una serie coreana. Tipo juegos del hambre. Oso. Se. Por lo que me dicen. Se me hace más juegos del hambre. Bueno. Ahí está. Sky blue. Esto. Esto es el body. Quieren ver como se va viendo. Esto. Para que vean. Se va viendo así. Ya vieron. Ahí está. Así se va viendo. ¿No ve? Bueno. Ahora. Ahora. Vamos. Vamos. Vamos a seguir con esto. Vamos a ponerle estilo. Ahora nuestro container. Nuestro container. Va a ser aquí. Que acá. Ya no es. Así solito. Acuérdense que estas son las tres formas. Cuando le damos así solito la clase. Es con body. Nada más así. Solito. Con body. Para darle la clase a cada etiqueta body. Que pongamos. Pero cuando queremos ponerla en un class. Como en este de container. Le tengo que poner el punto. Punto. Container. Que aquí. Le estamos diciendo a CSS. Que es el. Es justo para este contenido. Miren el resumen. Te lo resumo así nomás. Ya agarró forma. Sí. Ya va agarrando forma. Aquí vamos a ponerle un padding. De no sé. 40 pixeles. Px son pixeles. Un margin. A cero. Y a auto. Esto va a ser como que se centre. Solo vi tres apículos. Por el momento está fino. Yo no lo he visto. Lo voy a empezar a ver. Lo voy a empezar a ver. H1. Vamos a hacer. En el H1. Vamos a hacer que. Todo lo que sea. H1. Sea uppercase. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está. Que sea. Mayúscula. Que sea mayúscula. Y este. Ahí está. Uppercase. Lo vamos a alinear al centro. Text. Align. Center. Y. Vamos a darle un font size. O sea. Un tamaño de letra. Large. A ver. Que sale en large. Ay no. Eso no es large. 55. 65. Px. Ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Pero la. Esta. El fondo no me lo agarró. Ah. Ya se ve más fino. Con todo este de acá. Apple System. No sé qué tanto. Roboto. Bueno. Ahí está. Eso. Eso me lo autocompletó. Visual Studio Code. Bueno. Ahora. Ya tenemos. Nuestro título. Que es este de acá. Ahora vamos a. Personalizar. Cada elemento. Bueno. Primero la lista. Que es este con hashtag. Que este es el ID. Pokédex. Acuérdense que hay tres formas. Por clase. Por etiqueta. O por ID. Que este es el ID del elemento. ¿Cómo se llama? La web o página. Web donde tiene todos los programas. GitHub. Ahorita se los paso. Ahorita se los paso. Que no he subido. Se me ha olvidado. Aquí puedes ver que. Que. Que no he subido. O es más. Se los paso una vez. GitHub. Mira. Aquí está. Mira. Por ejemplo. Acá. Puedes ver. El código de. Esto de acá. Match Inc. Call. Ahora listo. Está bueno. A ver. No. Quiero hacer una de estas. Sí. Un día quiero hacer una de estas. La voy a guardar. A ver. Todo el código. Lo voy a andar subiendo. Ahí está. En pañalísimos. Este. Lo voy a andar subiendo acá. Hola perrito. Hola. Este. Acá. Mira. Oye. Sí es cierto. Él dice. Me falta un. Me faltaría un. Este. Un comando. Para GitHub. No. Me refiero a donde te dejas. Que sea. Donde programas. No entiendo la pregunta. No entiendo ahí la pregunta. Este. Es Visual Studio Code. Así lo buscas en Google. Visual Studio Code. Ajá. Bueno. Vamos a. Personalizar nuestra lista. Que en sí es sencillo. Display. Grid. Para hacerlo en tabla. En forma de tabla. Y. Grid and Play Columns. Repeat. Ay. Me gustaría dejarlo así. Pero no. Grid and Play Colors. Repeat. ¿Cómo estaría bueno? Repeat. A ver. Repeat. Autofit. Ahí está. Autofit. Para que se autoyene. Min Max. Vamos a. Vamos a. Vamos a meterle más. 320px. Por uno. Por un frame. O sea. Aquí le estamos dando un valor mínimo y máximo. Para que se. Para que. Haga una tabla. Y crezca. Y. Se. Se expanda. Dependiendo del tamaño de la. De la pantalla. Grid Gap. De 120. Ok. De hecho. Si. En Visual Studio Code. Si le pasas el mouse a uno de estos. Te puede decir lo que hace. ¿Ya viste? Ah. Esta es obsoleta. Este. Y. Vamos a quitarle el margin. Y le vamos a poner. Padding. Padding. Inline. Start. Cero. Para que se. Enline. Start. Cero. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí está. El. Para que demonios es ese. Que dice. ¿Qué hacen? Ya está en CSS. Sí. Mira. Ya está. Ya está acá. Ya se ve como más. Más cool. ¿No? Ya se ve más chido. Ya se ve como más. Chido. Más. Más chido. Ahí está. Luego. Vamos a personalizar cada cart. Esta es de acá. Cada. Cada tarjeta. Aquí es punto. Cart. Ahí está. Y. Vamos a ponerle. List. Style. None. Porque no es una lista. Eh. Porque no es una lista. Espérenme. Joder. Creo que no va a poder jugar. Xbox. Ya me están hablando para algo. Vamos a acabar esto. Rapidísimo. Ok. Este. Me va a tocar repetir la clase. Hay un paso antes. Aprender códigos. Para aprender programar. Lógica de programación. Lógica de programación. Background. Color. Vamos a dejarlo en. Este de Azure. Se ve bonito. Al fin. ¿Qué hiciste con las promesas? Esto. Promise all. Y un. Este. Un arreglo de promesas. Ya lo cachan. Eso es lo que hice. ¿Qué es Visual Studio Code? Ese. Es un. Entorno. Bueno. No es un entorno. Es un. Sí. Es un entorno de desarrollo. Para programar. Vaya. Es un programa para programar. ¿Cómo hago un filtro en Angular? Para traerlo del back. Angular. No sé. No se usará Angular. Ahí sí te la debo bien cañón. No se usará Angular. Color. Vamos a poner un 2, 2, 2. Así nada más. Que es un. Como un medio negro. Text align. Center. Ok. Para centrar el texto de nuestra tarjeta. Sí. Punto. Cart. Hover. Que es como para hacer un efecto cuando pasa el mouse. Y vamos a dejarle este de acá. Del que nos da el copilot. Visual Studio Code. No Go. Code. Ajá. Code. Bien. Code. A ver. Ahí pueden ver que ya se va viendo. Y que cuando paso el mouse. Este. Cambia. El. El color. ¿Por qué no me da las imágenes? Es lo que me choca. ¿Por qué no me da las imágenes? A ver. A ver. Igual si paso directo al punto cart. Image. Ahí está. Y vamos a. Vamos a dar un. Hate. De. 180. Px. Perrito. Recuerda que dijiste que nos ayudarías como mentor. Cuando puedas nos ayudas con las cosas. Gracias. Sí. Claro. 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 Yo les ayudo. Yo les ayudo. No. Siguen. Las imágenes. Feas. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más quiero sacar las imágenes. Porque si tengo ahorita algo que hacer. Este. Cart image. Ajá. El subtitle. El text. Eso después lo hago y lo subas al github. Si yo creo que hiciste algo mal. Este image. No sé por qué. No lo está agarrando. No está agarrando la imagen. Este. A ver. Voy a imprimirlo. Por acá tengo algún. Bueno. Este console lo voy a quitar. Apps es más. Poke. El map. Poke. Ok. Const. No. Sherpa. ¿Puedo compartir sus kahoots con mis compañeros para seguir estudiando? Sí. Claro. Seguimos reuniéndonos en team. Sí. Adelante. Adelante. ¿Te escribo por Discord? Sí. Escríbeme por Discord. Por favor. Pokémon. Punto. Ah. A ver. 150. ¿Por qué me sale un undefineded? Clases TikTok, JavaScript, undefineded. ¿Por qué me sale este undefineded? Neta. No entiendo por qué. Ahí está. Todos los elementos. Es que en el map, acá, debería serlo. O a ver, a ver, a ver. Déjame ver. Inspeccionar elemento. Ah. Todos están en undefineded. Todas estas imágenes están en undefineded. ¿Por? Por. A ver. Déjame ver en consola. Ah. Pues. Me trae img. No imash. Ahí está. Eso está. Ahí está. Listo. Bien. Chulada. Pero no tienes que convertir. No. Nada más era porque es img. Porque así me lo. Así lo había puesto acá. Baboso. No es imash. Ahí está. Miren. Chulada. Chulada. De cosa. A ver. Aquí le voy a poner. Déjame ver si me trae más. 300. ¿Eso ya dependerá de la API? No. Ah, sí. Pero tardó. Ok. Mira. Ya me trae todos. Nosepass. Llegó hasta Nosepass. Hasta la tercera generación. Chulada. Pero vamos a dejarlo a la. 151. Para incluir a Mew. Ahí está. Bellísimo. Publica de ganar dinero con los anuncios de Laura a 5 kilómetros. Bueno. Hasta aquí le voy a dejar porque me están hablando para algo de la chamba. Ok. Este. Lo voy a mejorar un poco con algunos estilos extra. Y lo voy a subir al git. Que está acá. De una vez. Nightbot. Y voy a poner dos comandos. Lo siento. Hoy no voy a poder jugar en este Xbox Cloud. Vamos a jugar el miércoles Xbox Cloud. Va. Vamos a poner repo. Así. Y aquí lo voy a poner. Luego lo. Aquí puedes ver. Aquí puedes ver. El código. Todas las clases. Listo. Ahí está. Este hash. Este. Admiración repo. Y. Admiración repositorio. Y mi github personal. ¿Qué opinas de Paco Web? Pues. Es un muy buen creador de contenido. Hashtag. Github. O sea. Es muy muy buen creador de contenido. La verdad. Se la sabe. O sea. Se la sabe chido. O sea. Si. Si. Escucha su historia. De. Porque este. Este. Este es mi. Usuario. De. Hop. Si escucha su historia. Está chida. Porque él. Estudió. Ingeniería química. Y que anda haciendo. Este. Que anda haciendo. Porque anda haciendo. Contenido de. Tecnología. Pues ya. Ahí luego la contó. En su. En su. Tik Tok. Ahí está. Listo. 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 Ya. Listo. Y no sé por qué. Nos comparan tanto. Entre. O sea. Yo. Yo soy más técnico. Como un poco más técnico. O sea. Yo me dedico a eso. Yo me dedico a programación. El tío. Hay unas empresas de. Desarrollo. Pero él. O sea. Él no se dedica. Profesionalmente. A la programación. Digo. No está mal. Está chido. Manden buenas vibras. Para mi excelente certificación. Mañana. Te mandamos excelentes vibras. Excelentes vibras. Si es IQ. Entonces es de los pros. Cuando entro a la página. De Virus Total. Me sale. Error 404. No. ¿Por qué? Es todo junto. Virus Total. Punto com. Muchas suertes de examen. Mucha. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Éxito. Éxito. Con todo. Ahí está. No sé por qué. Si a mí también me jode que los comparen. Sí. O sea. Velos. La otra vez subí un video y vi. Ay no. Yo prefiero a Paco. No. Es que no. Él no me gusta. Güey. Güey. En primera. Nadie le importa tu opinión. En segunda. Si ustedes quieren tirarle hate a alguien. Odian a un creador de contenido. No le comenten. Es neta. ¿Saben por qué? Porque ese comentario. En lugar de joderlo. Lo están ayudando. A que el algoritmo los posicione. Ya cuando alguien sí me tira mucho hate. Sí le digo. Muchas gracias por comentarme. Tu comentario ayudó a que se posicionara bien este. Este. Contenido. Es así de madres. Ya me chingó. Y hay gente que me ha eliminado los comentarios. Los correos de ProtonMail son compatibles para el registro de redes. ¿El registro de redes? ¿ProtonMail? Sí. Pero luego para recuperarlo es un problema. Gracias. Karen. Ok. Bueno. Lo voy a mejorar tantito. Aquí ya lo pueden ver. Está. Está cookie. ¿No? Está chidito. Está chidito. Igual le puedo hacer un modal. Pero eso lo hacemos. Eso sí lo hacemos en otra clase. O lo vamos mejorando. Vamos trabajando sobre esta. Porque hay cosas que me faltaron. O sea. Hay varias cosas como que se haga más grande cuando se ponga la cart. Si se dan cuenta cuando paso el mouse. Cambia de color. Este es el hover. Ajá. Este es el body. Este es el grid. Y esto. O sea. La muestra de los datos. Es por el javascript. Así de sencillo. Bueno. Con esto voy. Porque sí me tengo que ir. Tengo que checar algo de la chamba. Así que cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Que se la pasen muy bien. Este. Ya quedó lo de las promesas. Ahí. Este. No. Federico. Ya quedó lo de las promesas. Se resuelve así. Así. Agregándolas a un. A un arreglo. Y dándole promise a todas. ¿Le puedes poner un shadow a las cards? Gracias por la clase. Sí. Les lo voy a poner. Tal vez pueda hacer un video sobre ProtonMail. Sería chulísimo. Va. Lo hago. Sí. Ya me voy. Tengo algo que. Tengo algo importante. Ahorita me surgió algo. Así que. Muchas gracias por el follow. Muchas gracias. Y. Sí me voy ahí. Porque recuerden. Que esto no es brujería. Es tecnología. Nos vemos. Nos vemos.